No da para más esto, son unos hijos de mil putas. Llega un límite. Ya está, listo, el límite es este, si juega mal, la comisión directiva no puede seguir, no puede gestionar, tienen que renunciar. Ya me he dado la cara, boludo. Nos robaron el club, nos robaron el club, vos ves, no tenemos un suplente, se los lesionaron, dos mediocampistas, no hay más suplente, estamos jugando por el suplente y la reserva es el suplente. No es para menos, es un desastre de hace cinco años y medio esto. Cinco años y medio. Sí, exactamente. ¿Cuál es para usted la solución? Que se vayan, que se vayan. Sí, anticipar las elecciones. Se tiene que ir todo, se tiene que ir todo. Ya lo he ganado. El segundo que tiene que quedar acá es Gareca. Gareca y algunos chicos, el resto tiene que ir todo. Basta de Prato, basta de Hanson, basta, hay que renovar, hay que renovar. Y el primer hijo de puta que se tiene que ir es el que está ahí arriba. Siempre lo mismo, todos los partidos venimos, ponemos la plata, ponemos la plata y siempre lo mismo, siempre la misma mierda. Se les contó a los foros, ¿no? Es que ya está, tenemos un pie de 16 años que se hace en cargo de un equipo, yo entiendo la carentura y todo, pero acá el trasfondo es otro, es esta gente que está acá adentro.